Todo el entretenimiento que vives aquí. Toda la diversión que sientes aquí. Ahora puedes vivirla aquí. Comienza una nueva era en el entretenimiento latino. Televisión, teléfono e internet como nunca antes. Más canales en español que nunca. Cientos de películas y shows en español para ver cuando quieras. El triple de canales en alta definición. Velocidades de internet no imaginadas. Y una mejor manera de conectarte con tu familia y amigos. Televisión, teléfono e internet conectados entre sí para darte mucho más entretenimiento. Esto es Xfinity de Comcast. Una nueva manera de entretenerte en tu idioma.